Soy un don nadie con toda la vista, el buen rato dejo de serlo y eso es otro aliento y otro intento con algo de pista Nocturnas tienen antojo, los míos siguen despiertos, sigo atento que por si las dudas coronas son más pobrezas de la punta de sus labios Corazón duro como corteza, más cerveza, pase seco que dejo de andar descalzo Camarón lapso del tiempo, no intentes pasarlo, pisadas muñecos viejos y saltan los mismos charcos en los mismos huecos Caer en el mismo martes o en domingos de calor, no nací para amarte, vivo para matarme, ese soy yo El desorden es un caos, el desorden es un orden aleatorio desde el otro lado Envigado la conquista, me di un punto de vista y un silencio pa' este rato Puede que no pase y por mucho que pese le doy la entrada para que nunca vese a este sapo Que dejo de andar descalzo y entre caminadas largas, vista hacia abajo como buen muchacho Vista hacia abajo como buen muchacho Y si el amor no me sonríe, ¿qué se le va a hacer? No nací para complacer a nadie, voy con los recuerdos en caser Predestinado a morir como mi padre, pero primero tengo cosas por hacer Un sinfín de asuntos por tachar, que en mi lista dicen antes de que sea tarde Pesadillas en la calle, dime si vale la pena morir, al menos tan joven Revuelve las memorias en Alzheimer y los días en café No dejes que esta incertidumbre me mate, que este insomnio me devoren Y que mi mente pare, no me dispares por favor El calibre con el que pensaba suicidarme no tenía percutor Sigo haciendo percusión con poco, unos cuantos pecados en el corazón Que le daban resonancia al bombo, vivo a lo pronto Disfrutando lo que tengo antes de que el tiempo se lo lleve todo No pido tanto, de vez en cuando un buen recuerdo que lo mejore todo A lo mejor un buen descanso, tuve retazos, atrasos Luego del receso no preguntes qué pasó Hago caso omiso a cualquier indicación Emitiendo ruidos plácidos desde alguna habitación Me caigo a solas, nunca tuve oportunidad de tejer mis propias alas Al menos hasta ahora Actúo en eso, no finjo en eso Vivo mi propia vida con pasos de mi ancestro Baúles de antaño con CDs de cifres Fotos del colegio, boquillas y cachivaches Cartas de romances con distintos seres Inicios de los tags, pompas y caracteres A ver que aunque dolieran los engaños de las nenas Hay que sacar lo malo que fluye por las venas Vine a mostrar lo que a muchos le ha pasado Soy otro que ha visto cosas que ha soñado Lo digo rimado, lo digo sobrio Con la paciencia que no encuentro y me agobio Lo digo firme como un b-boy, como dripear Como tirarme de cabezas pa' madurar Lo hago con las ganas que se necesita Apellido surnatura, desde la ciudad maldita Distinto, hay días como por inercia Se desperdician lo que nada más se piensa El dicho al hecho, pegarse al techo Camino estrecho, monte y elecho No causa ni temor, ni despecho La vida es un vaivé Y yo a veces espero mucho No, 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 no pido tanto Tengo cosas por hacer, aún me queda tiempo No, 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 todavía es pronto Tengo sueños que mover, el camino es largo No, 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 no pido tanto Tengo cosas por hacer, aún me queda tiempo No, 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 todavía es pronto Tengo sueños que mover, el camino es largo Tengo sureños que mover, el camino es largo Los comercios que mover, el camino es largo Y yo me parengo al No, no, todavía es largo Te lo menos ninguna Número ¿Tengo cosas por hacer, aún me queda consegueious? Gracias por ver el video